La incertidumbre que está generando la reforma en materia de salud ocasionará que haya una oleada de jubilaciones, tal y como ocurrió con los maestros al entrar en vigor la reforma educativa. Así lo señaló Federico Martínez Rodríguez, representante del movimiento Yo Soy 17 en Durango. Bueno, sí, mire, la cuestión de jubilaciones y de pensiones y jubilaciones del Estado siempre de por sí han sido pachorrudas. Hace la solicitud uno para tal cosa por la edad o por tiempo trabajado y en un año más o menos lo anda consiguiendo si bien le va. Evidentemente ahora, primero con el cambio de gobierno y luego con los recortes presupuestales, pues esto se va a ir más lejos. Parece que se iba a abrir un periodo de finiquitos de cierto tiempo laborado en adelante. Yo espero que lo haya para que mucha gente que ya está en condición de retirarse y muchos que ya están en el gusto de retirarse lo puedan hacer. Esperemos que se normalice ya que el gobierno se siente bien en el puesto y haga lo que debe hacer para que se agilice todo. Sí, sí, de hecho, ahora que vino el doctor Leal en su conferencia, parte de lo que dijo fue eso, precisamente. Realmente tenemos mucha gente, sobre todo en la Secretaría, en el Seguro no y en el Issste tampoco, pero en la Secretaría tenemos mucha gente que ya tiene 40 años laborando y no se ha jubilado, ya jubilables indudablemente. Yo creo que ya es tiempo de pensar que todos ellos se deben de retirar para que dejen a gente nueva en los lugares. ¿Y por qué sí se tienen que retirar? Porque ya no es segura las pensiones, ya es una certidumbre e incertidumbre total con el nuevo régimen. ¡Gracias! ¡Gracias!